hola qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien el día de hoy que es domingo 4 de agosto son las 12 55 y vamos por las gorditas a ver si tenemos suerte y aún no se han ido porque luego ya están levantando hasta ahora y está cerrada la calle de allá va a tener que dar la vuelta a tener que dar la vuelta vamos a ver si si tenemos suerte o no es la calidad del motel en el domingo madrugada mande para ti no sabemos que está grabando porque no queremos voltear la cámara pero pues vamos a confiar en que esté grabando bien esta media cabeza pero vamos a confiar en que la cámara está grabando bien todo cortado nada más de la boca vamos a ver si tenemos suerte cerrada el agua y está si lo puedo prender pero te digo al momento que quiero cambiarlo a modos el pie donde vale madre entonces así de mientras no está méxico tendría que enviarlo primero tengo que hablar con la persona para decirle que hubo el problema y luego que me diga realmente es costo de envío este de el costo de revisión más más a través de la página me dio es que a través de la página me dio un soporte primero en inglés y después de como media hora te voy a pasar con el este de el de tu región y yo chingada madre pues había hecho desde el principio pues yo hablando de hablar inglés gastando mi inglés no lo que podía pues en un traductor porque si había cosas medio complicadas y me puedo explicar pues si lo comparaste pero ya entabló una conversación ya trataste de decirte de explicar muy concretamente si está complicado pero ahí mientras ya te digo ya aprendí que de todos modos si no puedo agarrar con eso puedo agarrar con el teléfono o con otra cosa y ya rescatar el audio con esta parte no sé en qué grabar y ya porque es lo que preocupaba porque traté de grabar con el iphone y en primera el iphone tiene tiene muy poca apertura entonces se te ve como bien corta la cabeza tienes que poner la mano hasta por acá como para poder si no pero acá mismo no es así se puede mira para grabar ajá ajá o sea no para grabar tanto ves te corta todo es que al revés si me lo hace si me hace no pero siempre te no o sea es lo mismo pues ajá pero enfrente no no te corta la cabeza pues tendrías que tener tu mano hasta por acá y es justamente lo que yo no quiero pues pensé que también se podía no te das cuenta con la una tantito y ya se graba todo y es por la apertura que tiene el lente pues de una pulgada o algo así está muy está muy chido pues lo dice mi papá que se la puede llevar que se la lleve que se ve a todas mis cámaras todo tu repletorio de que a un año te la regreso si es cierto o que te la envíe no pues si no es problema que de aquí a un año esta manera de que a un año no la vamos a arreglar creo no pues va a ser igual que ahorita es tenerla este llevarla a una ciudad donde haya plaza de tecnología y esas cosas nuestro eso no es arreglar un día ya estáis arriesgándonos que la arreglen toda más te acuerdas mi teléfono que le pusieron otra otra batería no otra batería más pequeña y duró lo de la garantía un mes eso fue en Querétaro pronto ya está 240 27 28 29 31 30 30 30 30 31 32 31 31 el monumento a la madre este es el parque de salina cruz del gabi y este creo que soy yo la verdad no sé si se está grabando no venimos al parque no como es domingo mediodía nos venimos al parque común como está el sol a toda es que acá enfrente del parque obviamente como bueno no sé obviamente no es en otros lugares con la mayoría siempre está el mercado cerca del parque no en muchos sitios así es siempre hay un parque por lo menos un parque a caray y cayó un coco por venir al parque no y sabe si se habrá grabado o no o se escuchaba o mínimo se había escuchado como cayó un coco un accidente aquí normalmente nunca vemos accidentes no pero en el centro no pero si era un taxista con una moto casualmente las dos personas que que más me agradan bueno manejo pero pues aquí está mucha gente comprando cositas paseando y cosas así nosotros venimos al al mercado comprar unas cosas nada más y ya hoy no hacemos tanta despesa como los otros domingos mi cara me quemo con el sol mucho calor demasiado hasta el mediodía una sombra acá de hecho ya es más de mediodía no es hora de venir al parque ahorita yo creo que es gente que ya vino al mercado a un mandado y está haciendo tiempo y hace canso no porque para venir con tu hijo a la una de la tarde al parque bueno bueno a lo mejor si verdad bueno pero son cosas que a bebecitos no le tocaron bueno bueno amigos acá del parque es bonito es bonito y espacioso pero realmente cuando hay eventos es cuando hay mucha gente pues aquí fue cuando fue la como expo friki de anime y cosas así estuvo un rato nada que llegamos de noche entonces no pudimos verlo bien y aquí está davi comprando un raspado 90 aquí también se ponen los los esquites y cosas así pero pues hoy no jeje hay ahora tengo que usar la cámara nada más invertida porque no no puedo dejarlo en modo selfie si no puedo ver que estoy grabando pero pues voy a confiar en que estoy grabando bien ¿qué le pediste? del rasmo ah del rasmo y ni siquiera le puse el ah no sé estoy hablando mal del rasmo jajaja que no le puse el de rasnito ahí ya vi que si ya vi que si ya vi que si ya está el accidente detrásito pero no podemos verlo ¿tú puedes verlo ahí? jajaja estamos de chismosos pero está en el paso tampoco es como que queramos como que ya le hizo mucho zoom ¿ya? puedes narrar jajaja pero pues no puedo ver accidente ah hay una moto tirada y un taxi encima de la moto la moto parece que es de esas que llevan como mercancía porque tiene una cajita como de manzana y pues no hay ningún muerto al parecer quien sabe no 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 voy a hacerlo a llevar ya llegó la ambulancia mira pero ya no había nadie tirado cierto que pasamos ¿ese a venir? sí llegan los de tránsito pero nada le iba a dar por un momento le iba a dar este de que le volteara la cámara sí que volteara la cámara no pues de mientras no me acordé que no está de mireme y no me toques esa cámara ya está prohibido ese móvil por ahora no muy quieto después lo voy a intentar pero pues ahorita no ahorita no porque hay que aprovechar que la cámara está encendida o sea resumiendo la cámara si sirve si funciona y todo lo que no funciona es el gimbal para dar vuelta entonces cuando yo intento encender la cámara y grabarme a mí mismo para modo selfie para grabarme es donde empieza a colapsar la cámara entonces y ya no prende pues ya no puede salir para nada pero descubrí que mientras no la voltee pues todo bien ¿no? lo malo es que no se puede grabar así en mí mismo pues no pero pues eso a grabar ahí con con malabares con mi teléfono con la cámara y con todo ya vamos a grabar así de mientras ya fin de la discusión fin de la discusión fin de la discusión no va mucho o no quiere mover a lo mejor ahorita que com ahorita que comamos se debe levantar ajá ya vimos las gorditas de los domingos y nos dijo la señora bueno le dijo a Gaby que hoy tenía de barbacoa entonces hoy pidió una gordita de barbacoa lo voy a sacar voy a sacarlo voy a sacarlo para que se vea porque se vea pura bolsa normalmente son de carne de cecina eso es res ¿no? de barbacoa pero está está como caldosito así pero la gordita se vea como que rojito y todo ¿no? nada más que contar acá vimos que habían dos de más nos regalaron dos gorditas porque Gaby nada más pidió una de barbacoa para probar no le dieron este plato importante pero le dieron esta ¿sabes? y aparte le dieron esa ajá con otra de barbacoa y otra de cecina y la señora si nos si nos quiere si nos entiende bien y señora pobre que no esta en la salsa que pedimos pedimos una extra porque sin ver que no y estaba ya pidiéndole más bar ajá no pues sí pues para más gordito poniéndole más salsa nos regalaron salsa verde también y esto no nos lo dieron pero como nos gustó la última vez ya lo preparó Gaby otra vez como ya sé cómo se hace ya sé cómo ya sé cómo se hace que es zanahoria con cebolla morada chile limón y sal limón y sal ¿cebolla normal lo tienes? no, no más morada la verdad pues que no que tenía más morada mmm pero creo que también tenía pedacitos de normal se te olvidó nooo le puse el del normal al otro porque no teníamos morada la semana pasada se te olvidó acá pues no quieras meterlo ya pero bueno este ahí también todo vamos a comer las gorditas ah ya descubrí cómo se hace ¿cuál? la zanahoria más rápido con el con el rallador hay un pelador especial para que se haga así finito mmm para que tenga más forma ¿no? y ya no estés ahí cortando trocito por trocito como lo hacía antes estaba cortando trocito por trocito con un rallador salen así chiquitas salen así entonces ahí no comemos el rallador este bueno y ahora sí a desayunar comer a las dos y media de la tarde lo hacía esto lo hacía pero ya no ya no ya no ya no Para acabar ya el domingo A las 10 de la noche Un cafecito para cenar Nada más Unas galletas Galletas danesas De mantequilla Así está acá Y orejitas Y estas son orejitas Del vuelo ¿De cuánto dice que es la...? ¿Esta? Ajá 1.36 kilogramos Un kilo de galletas compramos Están ricas Están ricas, pues son caras Pero en Sam's tenían promoción con el Scanango No Sí ¿Sí? Ya también las ibas a comprar Aunque no tuviera promoción Ya las habías agarrado Sí, sí, pero mejor que sean más baratas Está con nuestro cafecito Café con leche clave Café con leche clave Y nada más para finalizar el día Nos tocó una lluvia nocturna Con relámpago y toda la cosa Está cayendo el cielo, amigos Se está cayendo el cielo Está relampagueando y todo Y huele mucho a petricor ¿Vieron los relámpagos? ¿Escuchan? Jeje Acá también viene con viento y todo Está fuerte la lluvia Está fuerte Viene con viento y toda la cosa No se ve tanto el viento Pero sí Los relámpagos La lluvia nocturna